¡Detén el tiempo! Creo que... Creo que son... Más bien dos enemigos. No solo nos obligó a soñar, sino que también... nos mostró al verdadero stand de Jongali. Estaban preparados para este momento. Esperan el momento en que usé mi stand para sacrificarme por mi hija. Todo este tiempo... ¡El objetivo era yo! ¡Que el tiempo retome su curso! ¡Jolín! ¡Uro, uro, 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 uro!